que crean en nosotros una imagen simbólica es la guía o el punto de referencia para el objeto de la recapitulación el objeto de la recapitulación es recapitular el momento en que nacimos porque recapitulando eso te pones en contacto directo con tu mundo de origen recuerda también que el mismo Bob Stratoli lo dice en realidad nadie sale de esta mocha seguimos en esta mocha la idea de salir es solo sensorial es una imagen que no nacemos si recapitulas ese momento de pronto descubres que siguen en Tamaacha Tamaacha es el mundo de las causas no de los efectos es el mundo de la energía no de las formas físicas es otra manera de aludir por supuesto del sueño si también lo que el personaje lo que continúa a través de esta experiencia a la vida y a la sociedad de Tonalbo que llegaba de hecho hay imágenes de Códice Corbettino que llega, está el viñito ahí y llega el Tonalbo con el signo con el tonal del niño y pues bueno también se ha comentado que llegaba y le daba sus herramientas rituales si era el niño pues ya que no me quita de nada cada cultura tenía otra forma de representar ese símbolo de inclusión el destino del niño de hecho el destino del niño en ese primer verso que no leíste se define cuando se le sentimos ¿lo puedo volver a leer? si dice en la infancia es en la infancia cuando aún se está libre la persona es cuando se tiene compasión de ella nuestro señor y le da sus dones la percepción y es en esta infancia en la edad de la pureza cuando se merece una buena muerte fíjate que el nacimiento está relacionado con la muerte en esta visión y no por cualquier muerte tú puedes tener la suerte de una buena muerte o de una mala muerte y cuando se define en la infancia es en ese momento que se define ¿qué cosa era la buena muerte para ellos? la guerra una muerte en guerra una muerte en guerra es una buena muerte una muerte que vale la pena porque están luchando por algo y una mala muerte es una muerte que lo hace porque no te quedó más remedio porque ya aguantaste lo que lo pudiste entonces se buscaba la muerte en guerra es una cultura muy diferente y por eso existía la guerra la guerra no es porque quieres malo y yo no, no, no la guerra es el pretexto que tenemos para morir en guerra ¿sí? sí, de hecho ahorita en esta circunstancia viene esta representación porque el simbolismo de enterrar por ejemplo el cortón umbilical en el campo de guerra y esta guerra florida también se me vino a la memoria esta palabra de chictía de compliqueo y del sueño o sea cómo está anamorado todo esto y lo cual nos habla de esta dimensión de proponer y de incluir en esta formación cultural que era muy importante empezamos a ver cómo estos elementos de la cultura empiezan desde ese arranco o sea a permear a aclararse a ciencia y a impartir como a esa se iba o ese turno que también llama mucho la atención vicente se está refiriendo a esto en agua ustedes saben que ombligo se dice chictli ahora el verbo es chictía que quiere decir pellizcar el ombligo la palabra en agua para decir derrotar a otro en batalla es pellizcarle al ombligo chictía entonces si hay una relación entre ombligo y batalla y derrota de hecho cuando estaban dos personas luchando en la guerra la idea no era matar ni nada de eso sino pellizcarle al ombligo si le pellizcaba el ombligo esta persona se echaba a un lado y se sentaba a esperar que se acabara la guerra ya después de acabado se presentaba a que le pellizcó el ombligo y le decía te reconozco como mi padre y el otro decía yo te reconozco como yo y eso tenía valor legal es decir era una adopción legal exacto entonces después hay otras costumbres y demás pero nos está hablando de las costumbres diferentes a las nuestras pero muy integradas con sentido yo tengo una pregunta sobre lo que estaba diciendo del enterramiento del ombligo por qué o para qué es el regreso a la tierra es decir el ombligo no es solo un pedazo de tripa es la conexión mística entre lo de arriba y lo de abajo si tu ombligo está en la tierra tú sigues en conexión con la mancha es un emblema no era necesario enterrar a veces simplemente se tiraba ya pero es para darle un cierto valor simbólico a ese hecho de hecho el verdadero ombligo no es la tripa que te corta cuando naces sino es esa fibra de energía esa fibra que te puede ver que te sigue empatando con la tierra siempre y cuando se corta pues ahí nos morimos colgón de plata o como le llame que no es para creer es para ver yo recomiendo pero quienes no lo hayan visto no creen no creen que esto no tiene ningún sentido si también lo que nos preguntan ya el niño ya cuando se enfrenta a esta etapa de conocer el mundo de la lengua y demás en la escuela ¿a qué edad iniciaban su formación cultural? de eso hay varios recursos que desagúen y demás que también hace falta ahondar más en la formación de los niños ¿no? hay ronda entre los 3 y 5 años cuando el niño ya tenía ese contacto y ese acercamiento en la escuela según también si fuera un niño del campo o del medio de una ciudad según también el tipo de ciudad había ciudades que tenían escuelas en todos lados como usted nos cita y entonces era obligatorio inscribir al niño en la escuela y en una región en el campo era más difícil pero aún así por lo general todo el mundo tenía la posibilidad de estudiar fíjate que el niño ya como a los entre 3 y 5 años entraba en una especie de kinder donde se le enseñaba cosas a partir de los 6 años se quedaba becado en la escuela ¿sabes? solo iba a la casa para comer al mediodía y después regresaba a la escuela y dormía en la escuela esto era importante no se veía bien que el niño durmiera en la casa ya después de cierta edad para que no adquiriera hábitos blandos ¿ves? ya sabe que el chamaco llega a la adolescencia y está adaptado a todo tipo de suavidades y cuando se descubre que el mundo es bastante duro se conflictúa y se convierte en un problema de hecho pero no los chiquitos desde chiquititos ya los estaban entrenando bien una de las asignaturas básicas era el arte marcial y cosas como soportar el frío caminar hacer ejercicio físico y demás eso era básico en el que yo ya hacia los 13 años el joven salía de la escuela primaria y los que tenían generalmente los hijos de rico seguían para el calmeca que era una escuela superior y ahí se definía si iba a estudiar política o si se iba a ser sacerdote o artista o que de todas maneras si el chico tenía talento no importa que naciera en cualquier clase social y empezaba a destacarse lo agarraban y lo metían en el Pucacali que era una escuela de formación técnica y artística y también lo que se ha habido preguntas ¿qué materias les hacen a los niños? ¿qué materias les impartían? experimentar como comentabas este aspecto del desarrollo físico también importante pero también esas materias de los niños lo cual llama mucho las descripciones que quedan por ejemplo ahí también en la mente se descubrió que había 20 casas en las cuales se daban señalza de la mente del canto la música las artes los oficios y lo que llamaban también las artes toltecas que también otra parte otra dimensión había cinco materias básicas por lo menos en la época mexica que fue la que recortaron los mayores una como bien dices era el sueño esa era básica la otra era el ejercicio físico y todo lo relativo a la cuestión militar otra materia básica era hitoloca es decir la historia hoy le llamaríamos historia pero era historia de los mitos historia de la historia y todo lo que diera identidad otra materia eran artes y oficios para que el niño escogiera vocacionalmente y este había una quinta materia que no mencionan los cronistas pero yo me imagino que fuera lectura de símbolos porque sin eso no hubiera habido articulación entre mensaje escrito y el hablado sí Frank me pregunta sí en referente a eso a lo que comenta de las escuelas Vicente ¿qué es cierto por ejemplo que con respecto a los cuatro rumbos los tipos de cuatro escuelas que había en la escuela que había en la escuela de Tezcatlipoca Quetzalcóvach Petotec y Wilsiloposti por ejemplo ya mencionaste no se desenfocaba hacia Tezcatlipoca conocer su mente y lo que vendría siendo hoy psicología por ejemplo si Petotec pues ver los cambios lo que vendría siendo biología por ejemplo ¿todos y todos los de las fuentes? sí sí se dan una descripción del libro sexto de Zagún sí a ver ¿de qué específicamente? sí se habla por ejemplo de 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 Tezcatlipoca de esas este no 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 pero de que hubiera cuatro escuelas diferentes bueno por los rumbos y demás eso en el templo sí eso en el templo en el templo exacto sí sí pero esa era para sacerdotes especializamos que yo sepa no los niños todos tenían el mismo derecho por supuesto lo que sí describen es que cuando el niño iba creciendo ya empezaban a definirlo y a los 12 13 años sobre todo si no era el primogénito ya lo metía en un centro especializado pero no era la escuela primaria era escuela sacerdotal propiamente en esa época como la mitad de la gente recibía instrucción sacerdotal y de hecho un quinto de las personas eran sacerdote en activo un quinto de la gente así que puedes imaginar pero el sacerdotio no era como ahora que es solo para cuestiones religiosas y eso sino que los sacerdotes tenían también funciones militares de producción y todo era una visión más amplia y si las escuelas sacerdotales estaban divididas no tanto a los rumos sino a las especialidades según la persona y no solo eran cuatro de Catrillo y Pocasera había montones de 72 creo que había allí en el 72 escuelas diferentes pero si quieres hacer una atrapción definitivamente lo que hay en el fondo es el sistema de cuatro y uno sí por ejemplo también viene a la mente este hecho de la importancia que por ejemplo aquí en el caso de los zoactis o de los rosarios que da parte de la asistencia son estos aspectos interesantes en los relatos que hay llegaban imagínense el entorno en la escuela y cómo estos niños llegaban el sacerdote para pasar su lista y entregaban su ¿sabías esa historia? de los rosarios sí el rosario valía por el niño y en el momento que el niño faltaba porque estaba enfermo o algo así por lo menos se mandaba el rosario para la lista de cuáles se hacía con los rosarios lo cual te dice además que era un elemento fundamental de la identidad de aquella sociedad la verdad si miras las imágenes de los iconos yo creo que es muy raro encontrar una que no tenga su rosario generalmente lo vemos como adorno pero los cronistas explican muy bien que era el rosario para pasar las cuentas y esa era parte de la enseñanza es que el niño aprendiera a concentrarse en su acto y otra circunstancia que es también importante ahora si se hablaba de esta función hay que tener presente que la formación que se les daba era global en el sentido de que hay gente que se dedicaba a los uicios a la cerámica hay gente que se dedicaba a la pesca a la casa a la arquitectura a la ingeniería en fin al aspecto científico también para la construcción de los templos la astronomía que tenemos a tener mucho desconocimiento de todo ese es una sociedad más o menos hay gente que se dedica a cualquier cosa más o menos lo mismo y también lo vas a encontrar hasta en las órdenes religiosas hay órdenes para cada uno quizás una diferencia es que había una cierta agonía social que no tenemos hoy en gran medida porque el agua que estaba aislada en el territorio y no necesitaba dedicar energías para defenderse de otros grupos en cambio en la actualidad la tierra está tan globalizada que si no estamos alertas constantemente nos invaden nos destruyen luego también hay que ver las circunstancias geográficas históricas que le tocó no hay que idealizar a Nahua no hay que idealizar hubo momentos en que no había escuelas y hubo momentos en que hubo guerras hubo momentos en que se disolvió aquella sociedad y volvió a recrearse lo que importa de Nahua es la enseñanza espiritual la enseñanza trascendente y esa enseñanza extraordinariamente no viene propiamente de Nahua viene de atrás viene de la época de los Nahuales los Nahuales ya estaban transmitiendo sus descubrimientos sobre el mundo mucho antes de que se cultivara maíz entonces también hay que aprender a ver cuál es la raíz de la raíz y darse cuenta de que los aspectos exteriores los que le dieron forma característica en Nahua evolucionaron durante miles de años y cambiaron muchísimo ver el lado vivo de aquella cultura eso nos enseña si lo vemos como una caricatura y lo reducimos a lo último a lo que registraron los españoles pues bueno eso empieza la obra está cercenándole toda la dimensión humana si nos pregunta Verónica que si acaso había una diferenciación social en el acceso a las escuelas o sea de los niños pobres no hay menor registro de eso de hecho se dice que la educación era obligatoria para todos los niveles es que lo que enseñan en escuelas que no todos tenían el acceso a la escuela lo que necesitan los antropólogos es leer las fuentes de Nahua eso es todo